FURBO, DOC CAMERA, es, bueno vamos a ver, es un nuevo sistema para interactuar con los perros desde la distancia para tenerlos observados, para poder verlos, incluso tiene una opción para lanzarles chucherías vale, es un embalaje muy bonito como estamos viendo, realmente es un diseño estéticamente muy bonito dentro ya viene una cajita donde viene el enchufe y tal y bueno, es un diseño bastante bonito, pero vamos a empezar a probarlo una de las novedades que tiene esta cámara, FURBO, es que no es una cámara cualquiera esta cámara además de grabar y de poder explicar cosas con tu voz a través del micrófono que tiene o sea, puedes llamar la atención a tu perro, puedes decirle cosas también tiene un dispensador de chucherías, que esto no lo tienen las demás cámaras veremos como se cargan las chucherías, veréis que es muy sencillo se pone aquí en este compartimento y veréis que tiene tiene una zona que pone la rayita de máximo, que es donde lo máximo que podemos cargar de chucherías para que el dispensador funcione como veis es muy sencillo ahora solo queda taparlo y probarlo con nuestros perros vamos a ver cómo reaccionan bueno, vamos a hacer una muestra de lo que estoy viendo en la cámara aquí estoy viendo a SIA muy bien muy bien muy bien ¿Vale? 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 ¿Vale, guay, guay? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, guay, 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 guay. ¿Vale?